Los Bravos de Atlanta han arrancado con fuerza en la temporada de la MLB, gracias al impresionante desempeño de Marcel Osuna. El dominicano ha destacado como líder en yonrones, carreras remolcadas, slugging, OPS y bases alcanzadas, consolidándose como una fuerza dominante en el béisbol. A su lado, Ketel Marte se destaca en anotadas, hits, dobletes y almohadillas logradas, siendo una pieza clave en el éxito de los dominicanos en las grandes ligas. Ahmed Rosario también brilla con un sólido promedio de bateo y contribuye al talento dominicano en el campo. Además, figuras emergentes como Eli de la Cruz y Juan Soto hacen notar su presencia en bases robadas y boletos recibidos, respectivamente, mostrando la profundidad del talento dominicano en la MLB. En resumen, la presencia dominicana en la MLB 2024 es destacada, con Marcel Osuna y otros jugadores como Marte, Rosario, de la Cruz y Soto, liderando la carga ofensiva y demostrando el poderío de República Dominicana en el béisbol internacional. Gracias por ver nuestro video, dale like y comparte.